Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy de verdad estoy súper contento, súper alegre y todos dirán, pero ¿y qué le pasa, Luis? Acabo de ver un video que se los voy a estar compartiendo de un sacerdote en Italia que ha decidido salir a las calles con el Santísimo Sacramento, sí, con Jesús en la custodia, ¿verdad? Expuesto y ha decidido salir por las calles. Ustedes saben que allá ahorita no hay nadie en las calles, bien poca gente. Se está prohibiendo todo el comercio, se está prohibiendo prácticamente todo. Las iglesias están cerradas y él ha decidido salir con el Santísimo a pasar por las calles, a bendecir a las personas que ve, a bendecir los lugares, a bendecir las calles. Ustedes no saben el poder que tiene eso y de verdad que esta noticia me llena de muchísima alegría y eso es lo que les voy a estar compartiendo hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les decía, en esta época triste que estamos viviendo ahorita con el coronavirus y con todo lo que estaba sucediendo en la iglesia y en el mundo entero, pues esto es un rayo de esperanza, de verdad, la noticia que les traigo hoy. Además de que no podemos olvidar de que estamos en cuaresma, ok, no podemos despistarnos de lo que es lo más importante, que es nuestra santidad, que es estar cerca de Cristo, de ser ejemplo para el Señor. Y creo que esta actitud, estas acciones del sacerdote que vamos a estar presentando hoy, de verdad, que nos ayuda a mirar eso, a qué es lo más importante. A veces nos enfocamos mucho en los problemas y nos olvidamos de que la luz del mundo es Cristo y que nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestra vista debe estar enfocada en Él. Antes de comenzar el programa de hoy, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para invocar su presencia, para que así el Señor también nos acompañe, nos dé las palabras adecuadas para poder llevar su mensaje siempre y para que el Señor sea quien cambie nuestros corazones. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Oh, bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, Hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima, Señora mía, consuelo y ayuda contra las asenchanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate a alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima, Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón para que me reconozcas sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no sólo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh Dulcísima, Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu Hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Alcánzame, oh Dulcísima, Señora, caridad verdadera, con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal. A ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me antemponga a nadie en mi propia estima. Haz, oh Reina del Cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única Madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica, antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de su intercesión, consiga de él por tu medio el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, voy a estar dejándolo con este video. Sí quería compartir un poquito de información sobre el sacerdote, para que sepan quién es, y pues es italiano, y las imágenes de verdad que son impactantes, a mí me da un sentimiento cada vez que veo el video, porque eso que está sucediendo ahí es lo que realmente necesitamos que suceda. No solo allá, que ahorita estamos en crisis, y que está todo cerrado, y por lo que está sucediendo, sino en el mundo entero. No, todavía acá, por ejemplo, los Estados Unidos, en lugares como Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Todavía están abiertas las iglesias. Salgamos a la calle a hacer procesiones, salgamos, ofrezcamos misas por esta crisis, y aprovechemos, porque esto puede ser la oportunidad para tener la mejor cuaresma que deberíamos tener. No hay mejor momento para ser católico que ahora. No tan solo porque estamos siendo perseguidos hasta dentro de la iglesia, porque nos acusan de sismáticos, porque queremos seguir lo que la iglesia siempre ha enseñado, sino que también es el mejor momento para ser católico, porque el demonio nos pone estas tentaciones para que nos desviemos, para que quitemos el ojo de lo que realmente es importante. Así que, tengamos eso en mente, y daremos gracias a Dios por los momentos que estamos viviendo. El padre se llama Leonardo Ricotta, párroco de la iglesia de Santa Agata, en Palermo, Italia, y pues él decidió realizar una procesión eucarística por su jurisdicción, para llevar a Jesucaristía a los católicos italianos. En esos días no pueden vivir la Santa Misa debido a las medidas tomadas por las autoridades italianas. Así que les comparto el video sin más preámbulo, los invito a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter, y que visiten nuestro blog ConoceAmaYViveTuFé.com Los amo en el amor de Cristo y Santa María ruega por nosotros. Santa María, ora pronoviso. En este momento, Don Leonardo Ricotta está portando el Santísimo en el ostensorio en el territorio de su parroquia para escondir contra la difusión del coronavirus. Santo sacerdote, bendice todos los negocios y las casas. Gracias. 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 Gracias.